50 palabras, cosas o tiendas. Vamos a comenzar. Customer Cliente Customer Customer Cashier Cajera o cajero Cashier Cashier Security Guard Guardia de Seguridad Security Guard Security Guard Perse Bolso Perse 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 Jacket Caja Wallet 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 Caja Tile Counter Caja registradora. Teal. Counter. On sale. En oferta. On sale. On sale. Feeding rooms. Changing rooms. Probadores. Feeding rooms. Changing rooms. Feeding rooms. Feeding rooms. Changing rooms. Customers support. Atención al cliente. Customer. Support. Customer support. Bag. Bag. Bolsa. Bag. 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 Canasto. Sexto. Basket. Basket. Label. Etiqueta. Label. Label. Etiqueta. Label. Recipt. Purchase. Recipt. Purchase. Recipt. Purchase. Recipt. Purchase. Recipt. Recipt. Sales receipt Cash Dinero en efectivo Cash Cash Coins Monedas Coins Coins Credit Card Debit Card Debit Card Debit Card Credit Card Debit Card Credit Card Debit 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 Card ... General store ... Convenience structure Prenda General store Shop Store Convenience store News agents Kiosco de periódicos News agents News agents Pharmacy Farmacia Pharmacy Pharmacy Toy shop Toy store Juguetería Toy Toy Shop Toy Store Toy shop Toy store Jewelers Jewelry store Jewelers Jewelers Jewelry store Jewelers Jewelers Jewelry store Opticians Opticians Optometrists Optica Opticians Optometrists Opticians Electrical Electrical goods store Tienda de electrodomésticos Electrical goods store Tienda de discos Tienda de discos Record store Record store Record store Record store Iron mongers Iron mongers Iron mongery Hardware store Hardware store Hardware store Hardware store Second-hand shop. Tienda de segunda mano. Second-hand shop. Second-hand shop. Haverdachers. Haverdachery. Mercería. Haverdachers. Haverdachery. Haverdachers. Haverdachery. Shopping center. Shopping mall. Mall. Centro comercial. Shopping center. Shopping mall. Mall. Shopping center. Shopping mall. Mall. Market. Mercado. Market. Market. florist floristería florist florist butchers carnicería butchers butchers fishmongers seafood store pescadería fishmongers seafood store fishmongers seafood store fishmongers seafood store green grocers grocery store frutería green grocers green grocers grocery store green grocers grocery store bakery bakery panadería bakery 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 di-i-y store home supply store tienda de bricolaje di-i-y store home home supply store di-i-y store home supply store off-license tienda de bebidas alcohólicas off-license off-license post-office oficina de correos post-office post-office supermarket supermercado supermarket 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 gardening store gardening center jardinería gardening store gardening gardening center gardening store gardening center gardening center clothing store tienda tienda de ropa clothing store clothing store clothing store cellular phone store tienda de celulares muebles cellulare phone phone store cellulare phone store furniture furniture store tienda de muebles furniture store furniture store store pet shop pet 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 shop pet shop pet shop Custom Shop Virtual Store Tienda en línea Virtual Store Online Store Virtual Store Online Store Book Shop Librería Book Shop Book Shop Cobblers Zapatero Cobblers 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 Shoe Shop Shoe Store Zapatería Shoe Shop Shoe Store Shoe Shop Shoe Store Shoe Store Shoe Store Shoe Software Shoe Potato Shoe Store Shoe Store Shoe Know Shoe Snake Shoe 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 que hay que saber entonces les pido que las tomen en cuenta porque en el siguiente vídeo vamos a ver ahora sí frases usadas en tiendas quería mostrarles esta clase primero porque es importante conocer el nombre de las tiendas a las que vamos a ir y algunas cosas básicas que debemos saber también bueno chicos sin nada más que decir se despide su amigo alan espero tengan un buen día si les ha gustado este vídeo dejen un like en él se los agradecería mucho comenten que les ha parecido el vídeo y por supuesto suscríbanse a aquellas personas que sean nuevas para que sigan aprendiendo inglés conmigo catch you later